Se viene la propuesta de moda de Sabrina. Bueno, las promociones que tenemos para este fin de año, que serían el lunes 28, 29 y 30, son todos los pantalones de esta temporada, que tienen un 20% de descuento contado efectivo y un 15% de descuento con las tarjetas de crédito, que se puede realizar hasta 6 pagos sin interés. ¿Cómo es la moda de Sabrina? ¿Qué es lo que se viene para el verano, Azucena? Mirá, para este verano tenemos los clásicos trajes de sastrería, después las polleras con sus distintos largos, pantalones también con sus distintos largos. ¿Cuáles son las texturas y los colores que se usan ahora? Es muy amplia la paleta. Tenemos desde toda la gama de los marrones, que van de los chocolates a los crudos, corales, azules, celestes, también el infaltable blanco y negro. Azucena, incorporaste accesorios este año, unos accesorios muy, muy lindos. Sí, realmente fue pedido de mis clientas y tenemos collares de distintos colores, largos, gargantillas con importantes medallas, todos de muy buen gusto y realmente los precios son muy accesibles. Últimos días del año en los que abundan saludos y agradecimientos. Bueno, agradecimientos tengo a mi familia, que incluye mi marido, mis padres, mis hijos, que siempre están conmigo apoyándome en todo lo nuevo que emprendo. También agradecerle a mi colaboradora, que es Débora, que está siempre al lado mío, acompañándome y tiene puesta la camiseta de Sabrina. Y para este 2010, les deseo muchos éxitos en todo lo que emprendan prosperidad, amor y felicidad. Quiero estrellarme